No esperaba brisa fresca, aquel ardor que me causaba dejar la ventana abierta de par en par era como estar en una fiesta de guitarras y de himnos que escribíamos de niños y sin darme cuenta Olvidaba las tragedias, me alejaba de la senda se creaban las aceras al bailar con tu cadencia me nacían los poemas, me gustaban tus maneras de impulsar con tu energía todo aquel que te rodea Es demasiado grande, eclipsa tanto brillo canciones disparates en tardes de oligo delirios por el aire, deshielo tras el frío mirarte y no tenerle tanto miedo al precipicio Es demasiado grande, es demasiado grande Llegan vientos de tormenta cuando el mar roza la arena La lluvia en las aceras, culpado en el cristal y era como vislumbrar la guerra Dos soldados viven cegados y estos labios no supieron pronunciar la paz Se enredaba la corona, mi cabeza sin memoria Por lo visto respirar en singular Está de moda Está de moda Es demasiado grande, abruma tanto ruido Es lucha de gigantes, en guerra sin sentido Que no ha quedado nadie, que el reino está vacío Hay humo y se ha hecho tarde en este ladrinto Es demasiado grande Es demasiado grande, el vértigo está mío Me alejo sin mirar lo que ha quedado en el camión Parece un disparate, volver al mismo sitio Cantarnos la verdad, volver a ser quien fuimos